¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el placer de traeros el capítulo 12 del Doom 3. Vamos a ver. En el capítulo anterior nos encontramos con el señor Swan, está muy mal herido, pero nos pide que destruyamos el portal que hay en las ruinas arqueológicas. Eso sí, nos pone sobre aviso, el sargento Kelly está con el enemigo y nos busca para acabar con nosotros. Dicho esto, continuamos con el Doom 3. Pues nada, chicos, vamos a por el sargento Kelly. Uy, uy, espera, que me posicione bien. Vale, uy. ¿Culo en su sitio? Sí, vale, perfecto. ¡Yee, yee! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué tal les vale, tío? ¡Ostras! Guardé justito en el punto, ¿eh? Un pasito más adelante y me saltan. 90 aquí tengo. ¿Aquí he entrado? Ah, sí, claro. Uy, ¿cargador de qué? No sé. Vale, espérate, porque aquí me van a salir aquellos que volaban. Me van a hacer la vida imposible. Hay que ir ahí, ¿no? La central de procesamiento, me imagino que será. Permiso de seguridad, aceptado. ¡Oh, cabrón! Que bastardo, ¿no? Ya le vale. Ahora vendrá cualquier pringadillo. ¡Uy! Y acabará con nosotros. No, mira, he pillado un vídeo, ¿no? ¿Es un vídeo? Sí. Vamos a ver qué es. El BFG-9000 representa lo último en investigación y diseño de la UAC. Y es el arma de fuego más avanzada que jamás se haya diseñado. Totalmente autónoma y desplegada como una plataforma portátil, posee una potencia de fuego asombrosa. ¡Oh! ¡No! Ahí va yo, ahí, estoy emocionado con la musiquita. Y así hemos acabado. ¡Qué ñespla, tío! Más gorda. La musiquita esa para, no sé, para el combate. Así, no sé, me inspira, ¿no? Espera, vamos a volver a guardar. Y tendríamos que equiparnos... El Drasto S9000, ¿cuál era? ¿No lo tengo? ¡Ah, no! ¡Claro que lo tiene Kelly! Es verdad que se lo ha quitado a este, a Campbell. Es cierto, es cierto. Vamos a poner una muchachita. ¡Venga, Kelly, que te va a tapar pelo, oiga! ¡Oh! Es que hay un amigo, tío. ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! El BFG-9000 contiene la sofisticada tecnología de su administración de mundos y activos que evite a los blancos en tiempo real. Cada proyectil incluye un pequeño pero potente núcleo informático que mantiene la batería y libera una corriente de viaja en cada rayo para... ¡Que va ni de coña, eh! ¡Ni de coña, tío! Vamos a probar con él según el cañón de plasma, pero... ¡Oh! ¡Pum! 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 Lo veo muy negro, eh! ¡Pum! 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 ¡No! A ver, concéntrate. No... Ok... Joder, empezamos fuerte, eh. 5 minutos ya nos han matado 4 o 5 veces. ¿Ya? Mejor no me río. Pobrecillo, ¿no? Cómo ha acabado, míralo. Pobre sargento, tío. Eso sí está guapísimo, eh. Pobre sargento. Pobre hombre. Es por aquí por donde ha salido él, ¿no? Si habrá que meterse por ahí. Vamos a seguir explorando. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vida? Muy bien. Pues ha sido fácil matarlo por el cubo, eh. No llega a ser por el cubo ni de coña. Y por aquí no puedo volver atrás, ¿no? No, no puedo. ¡Ey, munición! Sí, 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 sí. Vale, pues nada, seguimos. Espera, voy a guardar. No hay nada por aquí. Ha sido una caída muy chumbo. No hay nada por aquí. Muy bien. Sitio 3. Instalación de análisis. Estás de guasa, ¿no? ¿Aquí? Muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete. ¿Dos cargadores? Bastardillo. Tengo detrás, ¿no? No sé. Usa. Por cotillar que no quede, ¿no? Vale, obtener permiso de seguridad para todas las zonas del sitio 3. Me me... Espera, ¿de quién es? Pierce Rogers. Vale. Hostia. Oh, 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 oh. Muérete. Ah, es un cristal, ¿no? No, no me deje pasar. Oh. Oh. Guau. Guau. Guau, qué roto, ¿no? Ah, vamos, hurmán. Hostia. Me lo he comido con patadas. Vale ¡Hostia! Vale, ahora viene otro grandullón Espera, vamos a pillarle esto ¿Pero por qué? Tío, pues ha de ser la onda expansiva Entonces lo que me mata ¡Oh! ¡Vamos! Pierce Rogers, ¿hola? ¿Y dónde consigo la identificación de Pierce Rogers? ¡No, no, no! ¡Madre mía, qué justillo! Y eso está ahí bloqueado por algo Aún así me ha sobrado, hay que volver La verdad es que hace falta Un mochazo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Lo he matado? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Huesitos Huesitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué estrés! ¡Vamos! ¡Esa me la he comido! ¡Esa me la he comido! Vale, una PDA... ¿Ha de ser esta? ¡Richard Davis, pues no! ...científico del doctor Richard Davis, fechado el 8 de agosto de 2145. Hemos irrumpido en una nueva cámara y creo que he encontrado el mapa aludido en una de las tabrillas. El artefacto está construido dentro del techo y es un hallazgo magnífico. Parece estar hecho de algún tipo de material cristalino y tras todo este tiempo todavía emite un débil resplandor. Los grabados me resultaron extrañamente familiares la primera vez que los vi. Y tras digitalizarlos y analizarlos, estoy seguro de que son un mapa de nuestro sistema solar. Parece mostrar una conexión entre Marte y la Tierra. Mi teoría actual es que los últimos supervivientes usaron la tecnología de teletransporte para escapar hacia la Tierra. Las ramificaciones de esto son abrumadoras. Esto podría acabar demostrando que somos descendientes de aquella raza y que estamos explorando nuestra propia historia. Voy a informar de mis hallazgos tan pronto como acabemos la excavación y deberían llegar a la corporación en pocos días. Estamos viviendo un momento histórico. Fin del registro. Ostras, qué curioso. ¿Entonces somos descendientes de aquella raza alienígena? Qué fuerte. Ya ves. Uy va, lo he quemado todo. Ya ves, qué curioso. Por ahí? Vale. ¡Á, fácil. Gracias mi mente épue, lo he quemado, lo que pasa. Ya ves. ¡Gracias! Me da un montón de palo esto, por si acaso. Meto granadas. Armadura, granadas... Hostia, qué grima, eh. ¿Y esto qué? Coño... Menos mal que tenía el cubo, eh. Los exámenes posteriores de la zona circundante y las pruebas de carbono realizadas en las tablillas han llevado a nuestros científicos a la conclusión de que pertenecieron a una civilización que existió hace miles de años y que fueron depositadas en una especie de lugar de enterramiento sagrado. Gracias a los mayores expertos en lingüística y al software de reconocimiento de patrones propiedad de la UAC, las tablillas han sido examinadas a fondo. Lo que hemos descubierto ha sido fantástico. La primera tablilla nos ha proporcionado una gran riqueza de datos científicos que detallan los conceptos matemáticos específicos del teletransporte. Los investigadores de la UAC han usado esta información como base para construir los dispositivos de teletransporte Delta. La segunda y tercera tablilla ilustran una historia épica, una historia de guerra y de cómo el sacrificio de toda una raza sirvió para alzarse contra la victoria en contra de todo pronóstico. La cuarta tablilla detalla cómo la esencia de cada individuo fue capturada y colocada en el artefacto que ahora llamamos cubo de las almas. Este dispositivo fue empuñado por su guerrero más poderoso que desterró para siempre a la horda invasora. Nuestros investigadores siguen analizando una sección descubierta recientemente en la cuarta piedra y algunos fragmentos relacionados. Ofrecen detalles sobre la fuerza invasora e indican que los pocos supervivientes de aquella civilización se teletransportaron a alguna parte. No sabemos a dónde, pero hacen referencia a un mapa que aún no hemos encontrado. Hasta la fecha no hemos encontrado evidencias de invasión alguna en los sitios, pero suponemos que el tiempo ha borrado todo salvo lo que ahora vemos. La UAC establece nuevos estándares tanto en descubrimientos arqueológicos como en su análisis y se enorgullece de presentar cuatro artefactos únicos y fascinantes. Estas tablillas se descubrieron adicionalmente en el sitio de excavaciones conocido como... Si os fijáis, esta tablilla es la portada del DOOM 2, creo de recordar. Han llevado a nuestros científicos a la conclusión de que pertenecieron a una... Es igual, eh, que la portada del DOOM 2, a excepción del cúbito ese que está ahí, pero es la portada del DOOM 2. ¡Joder! ¡Nano! Tienes el cubo de las almas, como el de los grabados que he estado investigando. Si no me equivoco, ese cubo es nuestra única esperanza de parar esto. Deja pasar. Ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que ir a las cavernas. ¡Deprisa! Toma mi pedea. Está ahí, en la mesa. Tiene códigos de seguridad de la zona y mis registros de investigación. Quizá te sirvan. No puedo acompañarte, tengo trabajo que hacer aquí. Buena suerte. Pero, tío, si te quedas vas a morir, ¿no lo entiendes? Echaré el cerrojo a la puerta cuando salgas. Buena suerte. Como si eso fuera a ayudarte Qué toncito A ver Este es el registro sonoro del Dr. Pierce Rogers No sé si lograré salir con vida de la base No me queda mucho tiempo, así que haré un resumen rápido Y enviaré el resto de mis hallazgos a la base de datos Espero que alguien los encuentre Todo estaba en las tablillas de piedra Respuestas tan claras como la luz del día Es increíble que no lo viésemos Si tan solo hubiésemos demorado un poco El desarrollo de los teletransportadores Para descifrar lo que las tablillas intentaban decirnos De lo que intentaban avisarnos Los antiguos habitantes combatieron con los mismos demonios Que nos están atacando ahora Los demonios cruzaron por los teletransportadores El Cue 43 Igual que ahora Crearon el cubo de las almas y lo usaron para detener a los demonios Para mandarlos de vuelta al infierno No sé cómo, pero esa debe ser la respuesta Por eso dejaron atrás el artefacto Para que alguien lo encontrase En caso de que algo así volviese a suceder No puedo llegar a Delta desde aquí No lo conseguiré Espero y rezo por que alguien encuentre el cubo de las almas Y pueda utilizarlo Necesitamos ayuda Que Dios nos ayude Fin del registro Espera, no había más opciones de audio Solo una Vale, pues nada Nos vamos Localiza la torre de control del carguero Para abrir la entrada A las cavernas ¡Use us! ¡Joder! Sobre la fuerza invasora Joder, empezamos bien, ¿eh? ¡Abre! ¡Gentuza! ¡Abre! Necesito vida ¡Abre! ¡Ahí te mueras! ¡Hombre! ¡Pero, hombre! ¡Joder! ¡Y la vida! ¡Y, baja! ¡Y, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me los he comido con patatas! ¡Suscríbete! ¡Espera! Tenemos huesitos... ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Cartufa! ¿Por donde es? Pues la verdad yo me he metido... ¿Era por aquí? Es que no me acuerdo, me he metido por aquí por meterme. Vaya... Vaya ñespla que te has dado. Es que no me acuerdo si es por aquí. ¿Vamos a revisar el perímetro? Pero no me suena a mí... Sí, porque he cogido, me he metido por aquí... Que aquí es donde estaba el depósito de armas. Exacto. Que es donde he pillado toda la munición de las células. Eso es. Esto está vacío... Pues sí, sí, sí. Es por aquí, es por aquí. Vamos bien. Bueno... Joder... Sí que puede llegar a ser útil un ascensor en tu vida, eh. Sí que puede llegar a ser útil un ascensor en tu vida, eh. No sé por qué eso no lo vamos a tener que hacer a pelo. Pero... Eres muy bien... S descrição. ¡Muere, muere! Miren que me gusta hacer las cosas difíciles. ¡Oh, no lo he visto! La estirada con sarna, la estirada con unas ganas, con un odio. Me podríais haber dado vida, ¿no? Sí, suerte y no me matan. A ver, va. A ver, hay carguero de sitio 3. Entrada a las cavernas abierta. Carguero regresando a la estación. Usa el carguero para acceder a la entrada de las cavernas. Ok, McKay. Sabe de control del carguero. ¡No! De verdad que es que sois... Vale hombre, que casualidad que de repente ahí apareció una escalera, ¿no? ¡No! 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 Mira. ¡Ja! ¡Qué grande! ¿Dónde? Vale, ahora sí que puedo guardar. F5, bueno, sí, tengo que ir por aquí, queda otra. Algar... Quiero algar... ¿Puede ser? Si no, si he solicitado... Sí, claro, claro, si he solicitado un vagón tiene que estar en el garaje, vamos, eso es de lógica. Si correcto, ¿ves? Vale. Pues nada, va, dale duro. ¿Ya está? Esto, como siempre, lleno de fiambres, ¿o qué? Vale, pues nada. Oh, sí, baby. Espera, ¿cuánta munición llevo en total? 222 y 500. Bien, bien, bien. Pues nada, estamos como aquel que dice ya... Al final, al final, no nos quedará mucho, un par de orillas como mucho, no creo que quede mucho más. Ahí hay alguien. ¡Ey, tío! O sea, a lo mejor no estaba vivo, también puede ser, ¿eh? Pues a la mierda... Pues a la mierda, todos... ¡Buah! Es que eso me pasa por el lado, loco. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, por Dios. Yo es que si no juego así a lo bruto no soy persona, tío. Gracias por la vida. Anda, hay que ver a una persona, y resulta que es un fiambre. Vale. Vale. Ahí ya lo he pillado. Ya la he pillado. Pobre hombre. ¿Qué pone ahí? A ver, administrador, urgente, prioridad 1, solitud de seguridad del administrador, Gibson, Flomstein, necesitamos ayuda inmediata tras una explosión de origen desconocido. Están llegando múltiples informes de... Puedo oír disparos aquí. ¿Hola? Tío. Puntería más mala. ¿Qué ha visto a la vez? Joder, un ninja, eh. Niña, no hay niña. Putao, como se me ha tirado así rollo ninja. Mi intención de aniquilarme, pero no ha podido. va a estar aquí nada va bien, ha seguido bien. ha sido buena. ostia, bastardo. use us activa el ascensor de servicio para llegar a los niveles inferiores de las cavernas. aquí no puedo. no puedo tampoco. menos mal, algo que puedo. ostia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este envío contiene diversos artefactos de la zona de nivel inferior. Los objetos fueron empaquetados con rapidez debido a la fecha de cese de actividades. Pero los daños deberían de ser mínimos. Autorizado por el coordinador, bla bla bla. No entiendo. ¿Y esta? No entiendo. 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 ¿Están aquí? Si... Yo me he ido abajo y era aquí. Vamos a ver... Plan de transferencia. 6-30. Extras de artefactos completadas. 0-7-38. Es 1h08min. Vale. Desbloquear controles... Atención. Mantener cerrados. si no ha estado saliendo. ya estaría? grima, sabes? ascensor de servicio llamado a la estación eh? es donde lleva? hola chato! muy bien guau lagrima eh? eh tío, me está entrando un miedo que te cagas hostia, 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 hostia bastardo pero que pasa? hombre que no hay quien viva y tengo que ir por bajo, no? como siempre a lo difícil hostia me han volado mil pedazos tío todos ahi creo que es ancho hostia macho ¡No, tío! La madre que lo trajo, ¿sabes? Espera, recarga. ¿Dónde está este? ¡Muérete, cabrito! ¡No! Vale, de todas maneras he visto algo por este lateral, así que vamos a ir a la mitad. Aquí tenemos vida, armor, vamos a ver. ¡No eres muy simpático, que digamos! ¡Claro! ¿Vale? ¡Gracias! Con esto aquí, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Qué peligro! ¡Hostia! ¡Gracias! Que fue otra, ¿no? Estaba aquí escondido, por lo visto, y me estaba esperando... ¡Vamos a dar un susto! ¡Ajú! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha pillado completamente de imprevisto, ¿eh? Necesito una tarjeta de seguridad. Vale, pero vamos un segundo abajo. Abajo había vida. Un chute de life. ¿Qué es eso? ¡Ajú! 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 ¿Dónde vas? ¿Has visto? Esto tiene pinta de que se vaya a levantar y vaya a salir un bicho por ahí. Llegamos escasamente una hora y parece que lleve dos o tres. que es lo que no es. No se pasa nada. Esto no queda nada. ¡Ahí va! ¡Espérate! ¡Pedazo de hostia que me he dado! Era de esperar. Cuando he visto la altura que había al caer, he dicho no. ¡Oh, buen amigo! Aquí si abre uno que está más próximo, ¿verdad? ¡Dios, dios, no! Bueno, sí, no, no. He caído fatal. O sea, es esa, de esa a esta, de esa a esta, de esa a esta y de esta a aquí. ¡Nada, chicos! Si me matan ya sabemos lo que hay que hacer. ¡Eh, tío! ¿Qué haces aquí? Pero, chico, vente conmigo. ¡La lleva, guapa! ¡Oh, joder! Esto es otra cosa, ¿eh? No sé, esto es muscán, ¿eh? ¡Esto es muscán! No sé, esto es muscán, ¿eh? ¡No sé, esto es muscán! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Informe sonoro sobre las peligrosas condiciones de trabajo en las cavernas Bajo Delta. Por Bob Cody. Hoy es 18 de octubre de 2145. Estos días mi equipo ha estado recableando los generadores tal y como se ordenó. Pero no podemos terminar el trabajo. Hoy lo dejamos. No vale la pena morir por esto. Recogeremos nuestras cosas y dejaremos resuelto lo que podamos. Los llamamos aulladores porque así es como empiezan. Primero un aullido que se hace más y más fuerte. Luego hay un terrem... Martemoto que empieza a sacudirlo todo. Así es imposible caminar por las pasarelas y trabajar con voltaje sería una estupidez. Esos ruidos tienen aterrorizados a algunos de los muchachos. Y no les culpo. Lo que hemos oído no tiene nada de natural. Si alguien puede averiguar lo que está causando esos aulladores, haré que mi equipo termine lo que empezó. Hasta entonces estaremos disponibles para un nuevo destino a partir de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Se está liando... No, 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 no. No. De verdad, qué torpito. No. 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 me he visto obligado opa oh no pinta más chunga tiene esto no donde está la vida que la he visto no está ahí la vida menos mal no mira hola que hora es cinco minutos más y lo dejamos venga no 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 ¡Suscríbete! No sé por qué aquí se va a liar la gorda, pero... ¡No hombre, venga, va! ¡Suscríbete! ¡Cierto! ¡Bazura! 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 ¡Bazura!